Bueno, a medida que se aproxima el proceso electoral, se acentúa el proselitismo en la provincia Sánchez Ramírez y se agudizan las contradicciones entre los aspirantes. Dauri Reyes nos explica a continuación. Entre mano a mano, propagandas masivas y consecuencias multitudinarias, se calienta el panorama político en la provincia Sánchez Ramírez, pese a que restan menos de tres meses para elegir las nuevas autoridades mediante elecciones electorales. Pero como es de costumbre, las posiciones encontradas hacen el dinamismo en los distintos partidos políticos. Que no se puede ocultar la delincuencia que tiene este país, que no se puede ocultar la falta de salud que tiene este país, que no se puede ocultar la falta de oportunidades para una juventud que está sedienta. Porque así lo dice el pueblo que se manifiesta cada día, de manera decidida a apoyar la alianza que encabeza el compañero Danilo Medina, que el 15 de mayo será nueva vez presidente. Sin embargo, en el caso específico del municipio de Cotuí, los aspirantes a dirigir la sindicatura se emplazan constantemente, pese a que la competencia está reñida. Porque el que tuvo la oportunidad de hacer y no hizo, no puede ahora engañar al pueblo diciendo que va a hacer. Él tuvo 12 años y lo que no se pudo hacer en cuatro años, él no puede engañar al pueblo diciendo lo que lo va a hacer en este cuatro años. Esa candidata no tiene absolutamente nada que venderle a este municipio, que no sea seguir hablando mentiras como habla su presidente. No hay agua potable, no hay empleo para la juventud, no hay empleo para las mujeres, no hay zona franca. Entre tanto, el actual senador de esta localidad, por el Partido Reformista Social Cristiano, y aspirante a esa misma posición, agrónomo Félix Vázquez, anunció que en los próximos días sería juramentado en el Partido Revolucionario Dominicano, conjunto con su equipo político. Nosotros estamos en apresto para celebrar una actividad en Santo Domingo tendente a esa pregunta que tú me dices. Tenemos que esperar que los hechos acontezcan para realmente ver si se convierten en una realidad. En medio de todas estas novedades, se espera un proceso electoral en esta localidad, que sería llevado a cabo en el país. Durante el mes de mayo del año en curso, desde la provincia Sánchez Ramírez, Dauri Reyes, NCDN.